y señoras y señoras, señoras y señores, buenas tardes. Siendo las dos y treinta y tres horas del lunes veintidós de abril del año dos mil cuatro, se constituye virtualmente el colectivo de la sala penal especial de la Corte Suprema, presidido y como director de debate sin habla, José Antonio Neira Flores, e integrado por los señores jueces supremos, Walter Cotrina Miñano, y Oscar Elios Alarco Montoya, para continuar con el juicio oral seguida contra el señor Marco Serna Basal, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de coelcho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo trescientos no veinticinco del código penal, en área de lo que está, para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes, a fin que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones, en primer lugar, al señor fiscal. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados, y los demás sujetos procesales, Jesús Prado León, adjunto de la primera fiscalía suprema, transitorio, especializada en corrección de funcionarios, con los datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No tiene por qué. Señor procurador, por favor. Buenas tardes, señores magistrados supremos, buenas tardes con todas las partes procesales, por la Procuraduría Pública especializada, eh, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctora Bengoa, por favor, por la defensa del señor Marco Cernabazán. Señores jueces supremos, señor fiscal supremo, señor procurador, bueno, buenas tardes, Daniel Cernabazán, asesor en la defensa de Marco Cernabazán, en esta oportunidad estudiando al doctor Villa, en la media en que no tiene problema, tiene problema de desplazamiento. Gracias. No, no, a usted, doctor. La defensa pública, por favor. Señores jueces supremos, muy buenas tardes, buenas tardes con el ministro público, el procurador por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacio Vicente, con registro de colegio de abogados de ICA cuarenta y seis dieciocho, y con domicilio profesional en Quirón, Caraballo, ocho tres uno, cerrado de Lima, con casilla electrónica cuarenta y cuatro nueve cento dos. Muchas gracias, señor magistrado. No, muchas gracias a usted por su presencia. Bien, eh, estamos empezando esta obra porque acabamos de terminar un juicio oral contra un, el señor Freddy Díaz Monado, y ese, teníamos una pericia y era cuestión de concluir la pericia. Ese es el motivo por el cual, en forma inmediata, hemos empezado este juicio oral. Por otro lado, también quería, eh, conversar con ustedes lo siguiente, señor fiscal, señora procuradora, señor abogado, señor Cerna, quedan veinticinco documentos, ¿no? Y también, por otro lado, hay, hay una licencia del señor fiscal que va a ser del veintinueve de abril al al tres de mayo, y por lo tanto, hay que tener en cuenta que es que concluya la prueba documental, lo más probable es que empiecen los alegatos. Entonces, por eso hay que dosificar el tema de la prueba documental para que cada uno de ustedes tenga la preparación conveniente para que el día que se designe para tal acto en el juicio oral estén preparados. Entonces, por esa razón, eh, la cuestión sería la siguiente, ¿no? Hoy día estamos veintidós, tenemos veinticinco documentos, hoy podríamos avanzar, eh, diez documentos, diez documentos, para que tengamos esa información, el día veinticinco, la sesión sería de dos a tres, para avanzar a los documentos que correspondan, ¿no? y después de ahí, del veinticinco, vamos a pasar del veinticinco de abril, vamos a pasar al día seis de mayo, al día seis de mayo, ¿no? Donde sería la sesión a las dos y treinta de la tarde, ¿no? Dos y treinta de la tarde, ya veríamos ahí, dependiendo de la evolución de este caso, cuál es el programa, para que no haya ningún inconveniente con la continuación de la sesión de juicio, ¿ya? Señor Fical, se le pone su conocimiento para su asistencia. Sí, señor presidente, solamente para apostar algo, tenía anotado que el jueves veinticinco la audiencia iba a ser de dos y treinta a cinco, se está contiendo la hora, de dos a tres es la hora. Dos a tres, porque si no ya vamos a terminar toda la prueba documental, y entonces ya vamos a tener inconveniente con lo que he indicado yo respecto al tema de la licencia, ¿no? Por el tema de los ocho días entre cada una de las sesiones, ¿ya? Esa sería la agenda, ¿no? ¿Qué ocurre en ese señor Prado? Tiene derecho. En la Procuraduría Pública, por favor, ¿está notificada de algún tema? Conforme, señor magistrado. En la defensa del señor Serna Bazán. En conforme con la decisión de la sala, señor. Bien, muchas gracias, señor. Entonces vamos a, ahora sí, vamos a pedirle al especialista de causa que nos dé cuenta si hay algún despacho pendiente, por favor. Sí, señor presidente. Señoras y señoras, buenas tardes. Señor presidente, para informar usted, sí, el ingreso del oficio número diez dos mil veinticuatro, remitido por la señora Gladys Rojas Castro, fiscal del segundo despacho de la fiscalía superprovincial del equipo especial, caso Cuello Blanco del Puerto, mediante el cual amplía los fundamentos de la solicitud de información realizada con el oficio anterior nueve dos mil veinticuatro, mediante el cual indica la pertinencia, la conducencia, y utilidad. Ajunta además la disposición número siete, y como anexos, cinco disposiciones fiscales que provienen de la carpeta fiscal número veintiséis guión dos mil veintidós, seguido contra Evita San Ginés Palomino Araujo por el elito de tráfico de tres mil veintiséis. Sí, solo dejar como constancia de que la doctora que ha remitido el documento a su colegiado, también nos ha remitido formalmente a la fiscalía, señor. Ah, qué bueno. Conocimiento he dicho con los de dicho. Bueno, solo faltaría que le entreguemos a la procuraduría y al abogado al señor Cerno, entonces. Gracias. Señora, hasta sí, Vicente. Sí, señor Juan Supremo, en atención a que el investigado procesado cuenta con su abogado particular, solicita se pueda atravesar mi retiro de la sala de audiencias. Claro que sí, señora, hasta sí, Vicente, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Señor presidente, para informar a usted. Sí, ya se hizo la comunicación, entonces, ¿ya estamos todos? Sí, señor. Ya, entonces, por favor, hay que dar cuenta, si se dieron dos oficios, ¿no? Son los que ha presentado esta fiscal en relación a la presentación de esos oficios, que es una complementación, el segundo oficio, tiene relación la información con la que nosotros tenemos. Sí, señor, el primer y segundo oficio se refieren a las mismas copias que vienen solicitando y que se ha dividido en tres grupos. En el primer grupo solicita el escrito de fecha 10 de enero de 2024. Revisado el sistema, se advierte que no hay ningún escrito presentado por la señora testigo Hábitda, San Ginés, Palomino, Arauco, de esa fecha, el 10 de enero del 2024. Luego, en relación al segundo grupo, solicita medios de prueba presentados en el requerimiento acusatorio en la audiencia de juicio oral, en el expediente número 21-2019-2018. Y en la última parte del pedido señalan presentados en la sesión de juicio oral del 29 de febrero del año en curso. En ese sentido, señor, se advierte una incongruencia entre lo solicitado en la parte inicial con la parte final. Se entendería que piden primero todas las pruebas presentadas por la fiscalía en el requerimiento acusatorio, sin embargo, en la última parte dice, solo en la sesión del 29 de febrero del año en curso. En ese sentido, hay dos dos incongruencias. Bien. Señor Fical, ¿alguna opinión? ¿Quiere un receso para que evalúe lo que acaba de escuchar de la relatora? Le voy a agradecer que me den un receso de cinco minutos, por favor, para coordinar esos cinco minutos. Ustedes puedan procesarle la última información que ha dado la relatoria. Cinco minutos, por favor. Dos y cuarenta y cinco, dos y cincuenta estamos acá. Bien, vamos a proseguir. Señor Fiscal, por favor, ¿cuál es su parecer? Sí, señor presidente, disculpen por la demora. Realmente este es un pedido que ha hecho una fiscal provincial en el primer oficio que solicita a ustedes la revisión de ciertos documentos. No sustenta la conducencia, pertinencia, ni utilidad. Y en este segundo documento, el cual ha ampliado su petición, poniendo como antecedente que habría oído la sesión de audiencia pasada, del once de abril, frente a alguna solicitud de dar a conocer la pertinencia, conducencia, ni utilidad. He oído a la señora relatora en el extremo de que este escrito del diez de enero del dos mil veinticuatro de Vita Sandiné, no existe. Asimismo, que existe una incongruencia entre el segundo grupo, que son todos los medios de prueba que se habrían presentado en el requerimiento acusatorio, con el tercer grupo, que es un escrito, donde hay una incongruencia de fechas. Y consultada con la fiscal, al parecer no tenemos ningún tipo de respuesta positiva. Soy de la opinión que este documento se le devuelva a la fiscal a efecto de que si lo tiene a bien, subsane este tipo de irregularidades, omisiones o contravenciones, para que pueda atender su colegiado, señor. Es lo que yo opino. Gracias. Señora procuradora. Sí, señor magistrado. Estamos en lo que resuelva su despacho, señor magistrado. La defensa del señor Cerna. Sí, señor presidente, consideramos de que las argumentaciones que hace el señor fiscal son receptivas y, consecuentemente, no existe ninguna oposición a lo que él está afirmando, por consiguiente que se haga la comunicación pertinente que se está requiriendo por la fiscalía. Gracias. Bien, vamos a dejarlo eso. Al final de la sesión vamos a ver cuál es la decisión que vamos a a tomar. Vamos avanzando con la prueba documental, por favor, ya. Entonces, señor fiscal, estamos, entonces, la prueba documental era la cuarenta y siete, señor fiscal. Correcto, señor presidente. Solicito que se incorpore el órgano de prueba número cuarenta y siete, que como dije en la sesión pasada, es una concepción del órgano de prueba número doce, que se vio, que se incorporó en la audiencia pasada, que era el acta de extracción de información de levantamiento del secreto de comunicaciones. Este órgano de prueba cuarenta y siete es un acta fiscal de transcripción y reconocimiento de audio cursado por el grupo de la república. Este es un audio, una transcripción que correspondía a una llamada efectuada por el atisado don Marco Fernando Cerna Bazán a la periodista Melisa Goytisolo Castro del diario La República, el día once de agosto del dos mil dieciocho. Está en el folio trescientos dos y siguientes del tomo uno de los órganos de prueba, por favor, para que se ponga la pantalla. Claro que sí, por favor, ayude, ¿no? Secretaría. Sí, señor. Ustedes, no sé si advierte, señor presidente, señor magistrado. Sí. Ok, voy a dar lectura a la para la fiscalía, es muy importante que ustedes tomen conocimiento del íntegro de este documento. Eh, como he referido, ahí el título es acta fiscal de transcripción y reconocimiento de audio cursado por el grupo de la república. En Lima, a las quince y treinta y cinco horas del día veintidós de mayo del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, dentro de la investigación preparatoria seguida contra Marco Fernando Serna Bazán y otro por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y otros en agrarios de estado. Se procede a realizar la transmisión y reconocimiento del audio cursado por el grupo la república mediante carta de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho programada por providencia número veinticinco de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecinueve emitida por el doctor Jesús Eliseo Fernández Alarcón, fiscal supremo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Intervinieron en esta diligencia, puede bajar un poco por favor, Jadis, Cecilé Segura Rodríguez, fiscal adjunta provincial, adscrita a esta fiscalía. Marco Fernando Serna Bazán, identificado con DNI diecisiete ochenta y seis noventa y cinco cincuenta y nueve. Carl André Harold Borjas Calderón, con número de registro cincuenta y tres tres cuarenta y uno, defensa técnica Marco Fernando Serna Bazán, y se dejó constancia en la asistencia en la procuraduría, quienes fueron debidamente notificados. Apólicos trescientos tres, por favor. Dentro del desarrollo de la diligencia, a efectos de que puedan tomar en cuenta la conducencia la misma, la presente diligencia tiene por finalidad llevar a cabo la transmisión y reconocimiento del audio cursado por el Grupo de la República mediante carta de fecha tres en noviembre de dos mil dieciocho. En este acto se pone en conocimiento los participantes, el visto materia de la presente diligencia se encuentra debidamente lacrado con su correspondiente cadena de tutoria. En este acto se procede al deslacrado del sobre manila color amarillo presentado con cinta de embalaje de color transparente, donde se aprecia el sello con la respectiva firma de Víctor Ismael Río Cambio, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos con funcionarios públicos, sustrayéndose de su interior un civil con las siguientes características. Marca Pringo CD guión R setecientos MB barra ochenta mil dos X guión setenta y seis K CD guión recordable, que alrededor de su orificio central en el anverso tiene el número de serie P cuarenta y cinco veinte veintidós treinta y uno setenta y cinco cincuenta y uno ciento veintiuno Pringo y al reverso tiene la inscripción R ocho raya YANI sesenta cincuenta cero sesenta y nueve, el mismo que se pone a la lista de la defensa técnica del investigado procediéndose con la dirigencia. Se procede a introducir el CDR en la bandeja de disco de la laptop que se servirá de apoyo para la realización de la presente dirigencia y al abrir su contenido se visualiza la siguiente pantalla mostrando el contenido del mismo. No sé si se visualiza, señores magistrados, ahí hay este una captura de pantalla que se hizo respecto a la a las características de dicho CD. Luego se procede a reproducir el archivo denominado audio marco Cerna con el programa reproductor de Windows Media, apreciándose que tiene una duración de once minutos, veinticuatro, once, once punto veinticuatro minutos, procediéndose a su transcripción. Voz masculina, aló Melisa, Melisa, aló doctor, ahora sí este es que no, tenía mi grabadora, dígame, me dijo creo que su asistente quería agregar algo. Voz masculina, sí, este, hay algunos detalles, Melisa, sí, voz masculina, ahí que yo personalmente he conocido, Melisa, ya, voz masculina, e directamente, sobre todo, e, por ejemplo, Melisa, sí, voz masculina, de Inostrosa, por ejemplo, los consejeros, por ejemplo. Perdón, sube, sube, perdón, doctor, ahí suba para ver, ya, continúa la lectura, gracias, doctor. Perdón, perdón, estaba centrado en mi lectura, perdón. Sí. Voz masculina, de Inostrosa, por ejemplo, los consejeros, por ejemplo, los asesores de los consejeros, este, detalles así, de este tipo, que de repente les sería útil para el trabajo de ustedes, y sin duda también, este, he ofrecer mi apoyo, mi colaboración en lo que pueda seguir en adelante, porque, bueno, estando yo dentro de la estructura del aparato, puedo seguir, y, bueno, sigue inaudible, voz masculina, indagando, buscando, de repente ir a verlo, a Lucho Díaz, ir a ver a Pablo Morales, Melisa, o sea, doctor, lo que usted me, lo que, claro, doctor, 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 lo que usted me quiere decir, es que quiere, este, ser una especie de colaborador eficaz, voz masculina, bueno, Melisa, algo así, voz masculina, jurídicamente, Melisa, no podía, no podríamos, voz masculina, jurídicamente, Melisa, no podríamos en esos términos, pero, voz masculina, bueno, sí, sí, en eso puedo coadyuvar para estirpar toda esta lacra, todo lo que hay dentro, este, eso, en esos tiempos, lo tomas tú, este, perfecto, Melisa, claro, es un decir, voz masculina, justo a eso, Melisa, no, no, o sea, igual, voz masculina, expuesto todo eso, Melisa, claro, o sea, su, la, la, o sea, este, vamos a publicar una nota de lo que se está, lo que ocurrió en Lima Sur, no, entre usted y César Inostrosa y las abogadas, eso sin ninguna duda, eh, pero con todo el descargo de la entrevista que le hicimos, no, este, donde usted nos dice que reconoce que fue un error, no, usted lo interpreta como un error y reconoce que nada de ello, pues, puede tener ese tipo de recomendaciones con Inostrosa, no, voz masculina, ya, 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 ah, bueno, lo que pasa es que publicado ello, inmediatamente, OCMA, que va a hacer es suspenderme en el cargo, Melisa, sí, doctor, pero nosotros no podemos dejar de publicar una nota, o sea, una nota investigada, pero, pero, o sea, de todas maneras, si usted desea, o sea, usted me está llamando, como que, cuál es la intención de la llamada, no entiendo bien, voz masculina, mire, ve, las consecuencias de todo esto es, este, que la publicación en sí, del audio en sí, determina, ya le dije, mi OCMA, este, me va a suspender en el cargo de juez, de juez, o sea, ya no voy a volver a ser juez, me vota del sistema, este, eso indudablemente, este, usted comprenderá que eso me afecta demasiado, Melisa, a, o k, voz masculina, a, e, usted debe saber que dentro de la objetividad, seguramente usted habrá indagado de quién se trata en mi caso, no este, Melisa, sí, voz masculina, mi trayectoria, en lucha, contrae, este, de violación de derechos humanos, Melisa, sí, voz masculina, tema sexual, contra la corrupción, yo nunca he sido corrupto, desde diciembre del dos mil uno, hasta ahora, Melisa, claro doctor, pero por eso, voz masculina, entonces, folio trescientos cinco, por favor, Melisa, o sea, la nota sobre usted, y Nostrosa, y las abogadas, va a salir de todas maneras, está tratada de manera objetiva, y hay también una entrevista, en la nota están los descargos, pero a la vez, hay una nota donde lo entrevistamos, de manera larga, no, y usted expone que le parece un error, pero no un delito, no, bueno, es lo que usted opina, no, y, o sea, están saliendo todos sus descargos, de manera corta, y de manera larga, entonces, este, voz masculina, este, Melisa, se están tomando, voz masculina, bueno, Melisa, sí pues, todos sus descargos, voz masculina, como te digo, claro, lo que pasa es que la consecuencia va a ser esa, y ya en esas circunstancias, pues este, indagar más información, es que se me complica, porque ya voy a estar fuera del sistema, porque OCMA definitivamente me va a espectorar, no como tiene el ánimo de blanquearse, de dársela de malos, a esta altura, entonces corta cabezas, entre todo lo que ve, lo corta, incluido gente como yo, yo que no está metido en la corrupción, este, eso no es, es, eso, yo tengo este permanente contacto con Lucho Díaz, este, a Pablo Morales, no lo veo hace tiempo, pero también podría retomar ese tema, el tema, este, tratar de meterse, de meterme, más aún de los que los conozco, a todos ellos, para no se pues, para proveer datos, que puedan ser útiles para todo el trabajo objetivo, misterio, que hacen ustedes, ¿no? Melissa, doctor, si usted desea pasarnos información, este, que nos pueda ser útil, no hay problema, pero esto no quiere decir, que no vayamos a publicar la investigación sobre usted y el doctor Inostrosa, que estamos haciendo, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Voz masculina, ya, ya, Melissa, sí, voz masculina, bueno, Melissa, pero como le digo, se está respetando, este, todos sus descargos, todas sus opiniones, en manera corta, y en manera larga, en otra entrevista, también, ¿no? Porque hablamos cerca de treinta minutos con Aramis, mi compañero de ojo público, y usted no, entonces, está ahí su descargo, de manera completa, ¿no? Sí, voz masculina, ya, ya, porque bueno, sí, sí, pues, ya, entonces, ya, ya, Melissa, sí, pues, doctor, voz masculina, ya sabe lo que se viene, ya, estaré fuera del sistema, Melissa, doctor, doc, doctor, voz masculina, sí, díganle, Melissa, yo quería aprovechar la llamada, para preguntarle, hay una foto, donde usted está con Luis Castillo Alba, masculina, seguro, sí, seguro, Melissa, eso es, voz masculina, estudiante, díganle, Melissa, eso, me quería preguntar su relación con Luis Castillo Alba, ya que, voz masculina, él fue mi alumno en la Universidad Nacional de Trudillo, Melissa, ya, voz masculina, este, estudió en la misma universidad donde yo, yo fui su profesor ya, cuando ya estaba en mis inicios de queta de prácticas, y hay una relación de amistad, pero sobre todo también académica, este, hemos algunas veces, este, coincidido, hemos almorzado en algunas ocasiones, por ejemplo, en el restaurante, restaurante Luis Arnaldo, que está ubicado allí en Garzón, creo que alguna, por favor, tres seis, ocasión, que por allí también, este, no es, no en la misma mesa, sino en otro lugar, pero en el mismo lugar, en el mismo restaurante, estaba Ríos, creo que lo saludé, este sí, con castillo, hay eso, recién la semana pasada, ha ido a la corte, a hacer un debate con el profesor Francisco Mendoza Cérez, Melissa, ya, voz masculina, para la comisión de capacitación, como tiene libros publicados, es un connotado penalista procesalista, se le convoca, y recién le digo la semana pasada, Melissa, ya, voz masculina, ha ido a la corte a hacer un debate, un debate sobre imputación necesaria, con Francisco Mendoza, Melissa, ya entonces, con castillo Alba, me dicen, básicamente, es por lo de la universidad, voz masculina, claro, si de allí viene nuestra amistad, o sea, de allí viene la relación amical que existe por la Universidad Nacional de Tricillo, si usted indaga, eh, poetáneamente, hay una diferencia de edad que hace que, Melissa, sí, voz masculina, indica que cuando yo diste clases por allá, por el año 93, 94, él estaba acabando, creo, la facultad, y yo, este, dictaba, pues, en ese salón de allí, viene la relación académica con él, y amical ya desde el año 97, cuando yo vengo a Lima, creo que él a fines del 90 vino también a Lima a trabajar en el estudio de Uruquizo, luego pasó el estudio Nakazaki, luego pasó el estudio Loli, luego abre su estudio solo, o sea, una relación este amical que viene desde la universidad, Melissa, ya doctor, voz masculina, por el tema académico, Melissa, allá, ya doctor, esa era una curiosidad que tenía, pero listo, ajá, bueno, voz masculina, bien, la nota cuando debe salir, porque OJMA seguramente va a estar en lunes en mi despacho, este, Melissa, la verdad que me, se va a salir pronto, pero los editores finalmente son los que deciden, entonces, pero pronto, ¿no? Voz masculina, ya, Melissa, sí, pero no, no sé el día exacto, voz masculina, es posible que por lo menos saquen una foto de la resolución en la que se deja sin efecto su designación, en el peruano, en el diario oficial del peruano, cuando publicó la resolución, Melissa, a ver, se está, se está mencionando, se está mencionando en la nota, que efectivamente, la señorita San Guiné Palomino Araujo, no llegó a trabajar, ¿no? En la corte de Lima Sur, voz masculina, mmm, Melissa, pero así como eso también está su designación, ¿no? Que es el, que es el mismo, que usted habla con minostrosa, al siguiente día, este, se publica, ¿no? Que ella va a ser, este, va a ocupar ese cargo de jueza, ¿no? Envía el Salvador, no, o sea, la designación está, entiendo que no ha trabajado, pero la designación está allí, están ambas cosas, ¿no? En ningún caso se han puesto los documentos, pero se ha contado pues en la historia, y también usted lo menciona varias veces en la entrevista, no, creo, voz masculina, sí, y si no es posible así, una fotito, así pequeñita, de la parte donde se deja sin efecto, su designación, yo le puedo mandar a su WhatsApp, esa parte donde se deja sin efecto, su designación, Melissa, pero cuáles, cuáles, si finalmente se le designó, por favor, folios 307, se le designó, sale en el peruano, el hecho de que no haya trabajado, ya ha sido por otros motivos, pero está designada, ¿no? Estuvo designada, o sea, la recomendación para mí, el favor se dio, o sea, voz masculina, claro, pero yo he recibido recomendaciones de varias personas de ese nivel, y este, y no, 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 he accedido, este es un gravísimo, este error que se cometió, pero que se subsanó, porque días después, como yo le comenté, este, no había el perfil adecuado, y lo dejé sin efecto, Melissa, sí, doctor, pero hay un audio en marzo, donde usted habla con el señor Inostrosa, y le dice, como que ya, pásame de una vez los nombres, ¿no? De los que se pongan pilas, o sea, voz masculina, sí, para que concursen, para que presenten sus documentos, Melissa, claro, pero aún así, está como muy, o sea, coordinando bastantes cosas con Inostrosa, ¿no? Yo eso no me entiende, voz masculina, ajá, Melissa, o sea, como que se ve una coordinación ahí, y se tratan de jefes, hermanos, sesítar, marquitos, o sea, voz masculina, hermano, no sé si yo le digo, Melissa, en un momento, no, usted no, usted no, yo sé que usted no es mazón, en un momento, él creo que le dice hermano, y también jefe, usted le dice jefe, ¿eh? Y bueno, sí, sí, yo entiendo, y de ahí se cita, marquito, ¿no? Pero, pero hay un lenguaje muy amical, muy íntimo, ¿no? Y en ese patrón de recomendaciones que usted reconoce para usted, ¿no? Que fue un error, pues no, pero bueno, doctor, este, están sus descargos, ¿no? Sí, voz masculina, ya, Melissa, sí, doctor, voz masculina, ya, bueno, entonces, pues, las consecuencias, ya, ya, gracias, Melissa, ok, doctor, ok, voz masculina, gracias por su gentil llamada, Melissa, y a doctor, gracias, hasta luego, voz masculina. Seguidamente, señores magistrados, se advierte que, en este acto, la fiscal adjunta provincial pregunta al investigado Marco Fernando Cerna Bazán, si reconoce su voz y la conversación en todos sus extremos, a lo que éste responde, que sí reconoce la voz y la conversación. En este acto, la fiscal adjunta provincial pregunta a la defensa técnica del investigado, si tiene alguna observación, a lo que la defensa del investigado responde que no, siendo las dieciséis horas del día de la fecha, se da por finalizada la presenta diligencia, firmando los presentes, en señales de la de conformidad. Aparece un sello de Heidi Cecilé Segura Rodríguez, fiscal adjunta provincial, Fiscalía Suprema Transitoria Especializada, en delitos por funcionarios públicos, y una rúbrica. Car, André, Borjas Calderón, abogado, Cal, cincuenta y tres, tres cuarenta y uno, y una rúbrica. Aparece un número, diecisiete, ochenta y seis, noventa y cinco, cincuenta y nueve, que corresponde al DNI de Marco Fernando Cerna Bazán, una rúbrica, y una huella digital. he dado lectura, señores magistrados, al documento que he mencionado, el número cuarenta y siete. En primer lugar, quiero referir que este documento, conforme yo mencioné al principio de... ¿Cuál es la fecha? Me gustaría que la reitere, por favor, la fecha en que se produjo la transcripción de Sarta. veintidós de mayo del dos mil diecinueve. Y la conversación, ¿cuándo habría sido? La conversación, la conversación habría sido antes que salga la publicación, señor. Ya, todo caso, está bien, veintidós de mayo del dos mil diecinueve, la transcripción, prosiga, por favor, señor Fijal. La conversación fue el once de agosto del dos mil dieciocho. Un día antes a que salga la publicación del doce de agosto en dos mil dieciocho. Ya, señor, gracias. Sí, lo que la fiscalía le refería es para acreditar la conducta en un extremo asumida por el atusado Marco Fernando Serna Bazán cuando tomó conocimiento de la publicación de estos hechos. Esto era los audios que tenía entre César y Nostrosa con su persona. Entonces, en primera instancia, en segundo lugar, ustedes advertirán, señores magistrados, que acá se menciona que ha reconocido su voz y el contenido, el señor Serna se comprometía a dar información respecto a Nostrosa, los consejeros, consejeros, los asesores de los consejeros, la estructura de un poder, del poder, y menciona a Lucho Díaz, Pablo Morales, y los consejeros. Esto tiene relación con el órgano de prueba doce, que fue el último documento incorporado en la sesión anterior, donde recordarán, señores magistrados, que dentro de las conversaciones con el teléfono nueve seis cuatro uno nueve cinco ocho cuatro cuatro del Poder Judicial otorgado a Marco Fernando Serna Bazán, según órgano de prueba siete, ya incorporado, la empresa del Tel Perú, que ha sido incorporada todas las llamadas órgano de prueba seis, aparecen en este órgano de prueba doce de la audiencia pasada, que con Pablo Morales Vázquez, ese era el ex asesor del ex consejero Orlando Velázquez Benítez, con quien tuvo treinta y cuatro llamadas, entre el primero de marzo del dos mil diecisiete al diez de junio del dos dieciocho. Asimismo, Luis Díaz Astro es ex asesor del ex presidente de la corte, Gubernir Rodríguez Quineo, el abogado del acusado de la audiencia pasada, refirió que era un hombre de prensa, asesor de prensa, es obvio, la presidencia de la corte suprema de la república tiene un asesor de prensa, así como todas las cortes superiores del Perú tienen también sus asesores de prensa, Luis Díaz Astro era asesor de la presidencia de la corte suprema de la república, en ese entonces vi el nombre, vi el nombre de quién era el presidente. Asimismo, Miguel Torres Reina se menciona, ex asesor del ex consejero Gerber Marcelo Cubas, con Luis Díaz Astro tuvo 143 llamadas, y con Gerber, perdón, con Miguel Torres Reina, 26 llamadas, o sea, trae a colación la información que le va dando a la periodista respecto a que efectivamente sí los conocía y sí había mantenido conversación y les iba a dar información respecto a ellos y asimismo también a César Inostrosa Pariachi, con quien tuvo 36 llamadas y se dieron a conocer a ustedes los audios, que según el señor Cerna, en esta conversación iba a terminar estirpando, ayudar a estirpar toda la lacra que había adentro. Imagino la lacra del CNM por los asesores y el Poder Judicial porque menciona a un asesor de un expresidente de la Corte Suprema y menciona a un ex juez Supremo César Inostrosa Pariachi. En tercer lugar, en esta conversación se toca el tema de San Ginés Padomino Araujo, donde el señor Cerna, su preocupación era que no salga esta publicación porque lo iban a espectorar de la institución, y su preocupación era neutralizar la misma toda vez que, bueno, para que pueda estar dentro del sistema y seguir dando información a la prensa sobre estas personas que formarían parte de la lacra ese momento. Es más, solicita el señor Cerna que si es posible puedan este colocar en el periódico la carta de renuncia de Edita San Ginés Palomino Araujo, y en esta conversación pone que él subsanó el nombramiento de Palomino de Edita Palomino Araujo porque él no había encontrado el perfil adecuado. Ya ustedes habrán advertido hasta ahora de lo que se ha venido a incorporar las declaraciones que no es la verdad. Por supuesto, como en su derecho de defensa tiene el derecho de referir lo que desee. En consecuencia, señores magistrados, todos estos temas han sido reconocidos, esta conversación, en su contenido y en la voz por el acusado Marco Fernando Cerna-Basar. Es todo, señor. Gracias. No siguen por qué. Señora procuradora, por favor. Sí, señor magistrado supremo. Resaltar del documento que ha realizado el señor fiscal, la parte en la cual el abogado de la defensa del acusado no realiza ninguna observación al acto propio de la diligencia llevado a cabo el 22 de mayo del 2019. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Hola a usted, señor Daniel Cerna. Sí, señor presidente, señores jueces supremos. Evidentemente es una conversación que no ha sido negada por el acusado Marco Cerna-Basar. Obviamente hay que tener en consideración las circunstancias bastante difíciles en que se produjo la conversación, de todas maneras que causaba una conmoción, una preocupación personal del implicado. En este caso, señor magistrado, es una conversación inocua que, de todo caso, será materia de la argumentación necesaria cuando se pronuncia los alegatos finales. Gracias. No te idea por qué, doctor. Bien, pasamos entonces al siguiente documento, señor fiscal. Trece sería. Al documento número trece. Es la copia certificada del acta de sesión de sala plena número cero 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 uno dos mil dieciocho. Es un documento por los ciento setenta y ocho, por favor. Es un documento donde al final se acuerda la convocatoria de jueces supernumerarios. Ahí se advierte por los ciento setenta y ocho y siguientes. Acta de sesión de sala plena número cero cero uno dos mil dieciocho. Lugar y fecha. Fecha. Doce de marzo de dos mil dieciocho. Hora. Quince y treinta p.m. Lugar. Auditorio de la Corte Superior de Justicia Lima Sur. Sede central. Asistentes. Uno. Fue superior. Marco Fernando Cernabazán. Dos. Fue superior. Hilda Piedra Rojas. Tres. Fue superior. Gregorio Gonzalo Mesa Mauricio. Cuatro. Fue superior. Emperatriz Teo Timoteo. Cinco. Fue superior. Henry Antonio Huerta Sainz. Seis. Fue superior. Ricardo Tobías Ríos. Siete. Fue superior. Juan Vicente Vélez Brindel. Ocho. Fue superior. Vicente Ferrer Flores Arrasco. Fue. Y nueve. Fue superior. Marco Antonio Angulo Morales. El quórum de la sesión, habiéndose verificado la existencia del quórum necesario para la instalación de la sala plena de la Corte Superior de Justicia Lima Sur, se dio inicio a la sesión. Lo que la fiscalía pretende resaltar, señor, es que vayamos a folio ciento ochenta y cinco, por favor, porque es lo que importa para la fiscalía. Luego de las deliberaciones efectuadas, el punto tercero, tercer acuerdo, se acuerda por unanimidad autorizar la realización de una convocatoria extraordinaria de jueces supernumerarios para todos los niveles, conforme a los lineamientos establecidos en la resolución número cincuenta y tres, guión dos mil once, guión C, guión PJ, que comprende la verificación de los requisitos mínimos establecidos en la ley de la carrera judicial, quedando conformada la comisión de selección de jueces supernumerarios por los mismos miembros. Folio ciento ochenta y seis, ahí se advierte dentro de las disposiciones finales, luego de tomar los acuerdos, que para lo que interesa la fiscalía y dar a conocer a ustedes, no habiendo otro punto que tratar, a las dieciséis y veinte horas del día doce de marzo de dos mil dieciocho, se levantó la sesión plenaria, dispensando la suspensión de la presente acta para su ejecución, y aparecen firmas, seis firmas de los nueve nombres que aparecen como asistentes, no pudiéndose identificar cuál de ellas corresponde a cuál de los seis que han suscrito, de los nueve que aparecen como presuntos asistentes a dicha sesión. ¿Puede sacar el documento? ¿Puede sacar el documento, por favor? El documento 14 es el documento 14, que son los documentos 14, que tienen una relación directa con el mismo. El documento catorce es el original del oficio número dos dos mil noventa y nueve guión dos mil diecinueve guión CFJ, folio ciento ochenta y siete. Si pudiera mostrarlo, por favor, donde permite acreditar el procedimiento establecido en la resolución administrativa número cincuenta y tres dos mil once que fue aprobada por la sala plena a la cual el cual se ha incorporado hace un momento. Con el oficio que aparece ahí, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Presidencia, dieciocho Lima, dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, oficio número veinte noventa y nueve dos mil diecinueve guión CE guión PJ, dirigido a Jesús Fernández Alarcón, fiscal supremo provisional de la Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos con por funcionarios públicos, donde se le expresa que dirigiéndose a él, que se le remite el informe de Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como fotocopia de la resolución administrativa número cero setenta y dos dos mil dieciocho PCEPJ de fecha dos de mayo dos mil dieciocho. Polio ciento ochenta y ocho, por favor. Aparece ciento ochenta y ocho, el correlativo número cero setenta y uno setenta noventa y cinco dos mil diecinueve. En el tercer párrafo, señores magistrados, donde justo aparece resaltado, se remite el informe respecto al procedimiento establecido en la resolución administrativa cincuenta y tres guión dos mil once, de fecha diecisiete febrero dos mil once, y copia certificada resolución número setenta y dos dos mil dieciocho, del dos de mayo de dos mil dieciocho. Para la fiscalía es muy importante lo que voy a leer a continuación, señores magistrados, porque tiene que darse a conocer por qué es que se arriba a esta designación de jueces supernumerarios en esa fecha, porque actualmente ya ha sido modificada, en esa fecha, amparándose en la resolución administrativa cincuenta y tres dos mil once, para ver cuál fue el íter de todo esto para que arriben a este tipo de convocatorios. Voy a proceder a leer. A respecto, informo a su despacho lo siguiente. A. El artículo dos treinta y nueve del texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial establece que, dos puntos, abre comillas, El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombra jueces supernumerarios superiores y especializados de la lista de actos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura en estricto orden de méritos y en número no mayor al treinta por ciento dos titulares. A. Para cubrir las vacantes que se produzcan, solo asumen las funciones cuando no haya reemplazantes hábiles conforme a ley, previa designación de la presidencia. Los consejos ejecutivos distritales o las Cortes superiores, en su caso, reglamentan la aplicación del presente artículo. A. Ver, el artículo sesenta y cinco numeral sesenta y cinco punto tres de la ley de la carrera judicial establece que, dos puntos, abre comillas, jueces supernumerarios son aquellos que, no habiendo obtenido la plaza de juez titular, aceptan incorporarse a registro de jueces supernumerarios en su nivel siempre y cuando se encuentren en el cuadro de actos elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de cubrir plazas vacantes conforme al artículo doscientos treinta y nueve del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial, cierro comillas. C. Ante el insuficiente número de jueces supernumerarios comunicado por el ex Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ponlo ciento ochenta y nueve, por favor, expidió la resolución administrativa número dos cuarenta y tres guión dos mil nueve guión CEPJ de fecha tres de agosto del dos mil diecinueve, disponiendo el establecimiento transitorio de un registro de abogados hábiles con el fin de asumir funciones en dicha condición. Para ello se desarrolló un procedimiento único a nivel nacional de convocatoria, calificación y selección bajo similares exigencias impuestas para la selección de magistrados titulares orientado a garantizar un mejor desempeño funcional de quienes no forman parte de la carrera judicial en la impartición de justicia. D. Como consecuencia de la vigencia de reglamento distrital transitorio de jueces supernumerarios aprobado por resolución administrativa número dos cuatro tres guión dos mil nueve guión CEPJ, el número de abogados seleccionados era insuficiente para cubrir las plazas que se necesitaba en las cortes superiores. Por ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial expidió la resolución administrativa número cero cincuenta y tres guión dos mil once guión CEPJ. Nota. E. La mencionada resolución aprobó con carácter excepcional y transitorio las medidas que permitan cubrir temporalmente las plazas que aún no han podido ser ocupadas por magistrados titulares o provisionales o por jueces supernumerarios en la forma establecida en el artículo dos treinta y nueve del texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial o de manera supletoria por la resolución administrativa dos cuarenta y tres guión dos mil nueve CEPJ de fecha tres de agosto del dos mil nueve que creó los registros distritales transitorios de jueces supernumerarios y dispuso el inicio de la segunda convocatoria para la selección de abogados aptos para ser incorporados en los registros distritales transitorios de jueces supernumerarios de conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento aprobado por resolución administrativa dos cuarenta y tres guión dos mil nueve CEPJ además que los concursos materia y convocatoria que se encontraban en marca según su estado debieron continuar desarrollándose adecuándose a lo dispuesto en dicha resolución y que la gerencia general del Poder Judicial adopte las medidas pertinentes en cuanto al examen que tomará la academia de la magistratura vayamos a polio ciertos noventa para lo que interesa a la fiscalía señor punto uno punto dos las etapas son las consignadas en los literales a b y c del artículo primero de la resolución número cero cincuenta y tres dos mil once CEPJ que establecen lo siguiente a las salas plenas de las cortes superiores de justicia del país o el presidente si no existiera este órgano del gobierno previa evaluación documentaria y verificando el cumplimiento de los requisitos generales y particulares establecidos en la ley de la carrera judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional en cada uno de los niveles de la publicatura aprobará la relación de abogados aptos para el desempeño de dichos cargos como jueces supernumerarios y ve los presidentes de las cortes superiores de justicia del país designarán de la citada resolución aprobada por la sala plena a los abogados que desempañarán función jurisdiccional en las plazas vacantes en condición de jueces supernumerarios los mismos que asumirán dicha función hasta que el consejo ejecutivo del poder judicial proceda a su vez al nombramiento de jueces supernumerarios conforme a lo previsto en el artículo dos treinta y nueve del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial o en defecto de ello hayan sido incorporados en el respectivo registro distrital transitorio para el desempeño de dicha función vayamos a folio ciento noventa y uno por favor para ver quién lo suscribe lo que hago de conocimiento para los fines pertinentes lima dieciocho de febrero del dos mil diecinueve firmado por luis alberto mera casas secretario general y hay una rúbrica al respecto asimismo que el documento quince por favor es una copia simple de la resolución administrativa número cero cincuenta y tres dos mil once a la cual ya se ha hecho mención de lima diecisiete de febrero de dos mil once publicada en el diario oficial del peruano el viernes dieciocho de febrero de dos mil once con doscientos noventa y siete por favor ahí se va a conocer se resuelve lo que acabo de dar lectura lo que acabo de dar lectura que fue remitido con el correlativo cero setenta y uno setenta y nueve cinco en dos mil diecinueve publicado en el peruano odio ciento noventa y ocho por favor cuyo regístrese comuníquese comuníquese odio ciento noventa y ocho y cúmplase firmado por césar san martín castro porque alfredo soluz espinoza flaminio vivos aldaña darío palacios dextre y aivar chaparro guerra puede quitar el documento por favor señores magistrados la fiscalía quiere dar a conocer con estos documentos el consejo ejecutivo del poder judicial al haber aprobado la resolución administrativa cero cincuenta y tres dos mil once y bien es cierto data de esa fecha pero daba requisitos previos antes de convocar a una convocatoria extraordinaria de jueces supernumerarios como la que se hizo en la corte superior de lima sur si nosotros vamos al documento que acabo de incorporar al órgano de prueba número trece únicamente se hace mención a la resolución administrativa cero cincuenta y tres dos mil once cpj pero en ningún extremo se da a conocer de esta relación de jueces supernumerarios si es que habría existido en la corte superior de lima sur en mérito a la resolución administrativa que le perseguía que era la dos cuarenta y tres guión dos mil nueve guión c guión pj no de frente mencionan a la resolución administrativa cero cincuenta y tres dos mil once cpj donde se establecía que la sala clena aprobaba la relación de aptos y era el presidente el que procedía a nombrarlos directamente con esto demuestro a ustedes las potestades que tenía el acusado Marco Fernando Serna Mazán a su albedrío nombrar a los jueces de los diferentes niveles es todo señor bien señora procuradora por favor sí señor magistrado supremo nada más que acortar a lo señalado por el señor fiscal y es la defensa del señor Serna esas resoluciones, esos oficios que se han dado cuenta obviamente la introducción del señor fiscal son aspectos que han sido ya benituados administrativamente y se ha establecido en la regularidad de toda la utilización de toda la convocatoria que se hizo en esa oportunidad lo demás le haremos las atingencias pertinentes en el momento de los alegatos usamos otro documento entonces señor fiscal diecisiete sí señor ahí voy al documento número diecisiete voy a solicitar que se dé lectura a los documentos órganos de prueba número diecisiete y dieciocho porque tienen relación entre ellos bien sí el órgano de prueba diecisiete son copias certificadas del acto de sesión número cero uno del doce de marzo del dos mil dieciocho elaborado en la por en una sesión de la comisión de selección de jueces supernumerarios en la modalidad extraordinaria de la corte superior de justicia de Lima Sur si bien es cierto de la carpeta de 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 los órganos de prueba en el tomo uno señor presidente esta acta aparece a folios doscientos seis doscientos siete debe ser primero antes es de la fecha donde aparece la concordatoria que se apunta a dicha sesión acta de sesión está a folios doscientos dos a doscientos cinco voy a comenzar a dar lectura a la parte pertinente a esta acta de sesión número uno folios doscientos seis por favor sí por favor secretaría ayúdenos ahí se advierte señores magistrados corte superior de justicia de Lima Sur acta de sesión número uno comisión de selección de jueces supernumerarios en la modalidad extraordinaria de la corte superior de Lima Sur lugar y fecha doce de marzo dos mil dieciocho diecisiete y treinta pm lugar sala de reuniones de la presidencia de la corte superior de justicia de Lima Sur asistentes juez superior marco fernando serna bazana dos juez superior vicente ferrer flores arrasco tres juez superior juan vicente delis brendel cuatro secretario técnico abogado cristiano rolle reategui alayo los jueces supernumerarios miembros de la comisión acuerdan que el juez superior más antiguo asumirá la presidencia de la comisión polios doscientos siete por favor para ir a los acuerdos que se tomaron se acuerda por acuerdos uno se acuerda por unanimidad dar inicio a la convocatoria y selección de jueces supernumerarios en la modalidad extraordinaria de la corte superior de justicia de Lima Sur según lo dispuesto en la resolución administrativa cero cincuenta y tres dos mil once se pj de fecha diecisiete febrero del dos mil once dos asimismo se aprueba el cronograma del proceso de selección y los formatos número uno y número dos los mismos que se acompañan a la presente acta no habiendo otro asunto que tratar a las dieciocho treinta pm se levantó la sesión firmando los presentes en señal de conformidad se advierte señores magistrados cuatro rúbricas de los cuatro asistentes que aparecen en dicha acta de sesión vayamos a folios doscientos dos por favor es lo que se adjunta a esta acta de sesión folios doscientos dos ahí aparece el cronograma de la selección de este proceso de selección convocatoria abogados para el desempeño de jueces como jueces supernumerarios en la modalidad extraordinaria de la corte superior de justicia de Lima Sur en los niveles de jueces superiores especializados y omistos y jueces de paz letrado base legal resolución administrativa número cero cincuenta y tres dos mil once CEPJ a bases del concurso y la ley veintinueve mil doscientos treinta y siete ley de la carrera judicial publicación de la convocatoria a partir del trece de marzo de dos mil dieciocho dentro del recuadro presentación de documentos del diecinueve al veintidós de marzo de dos mil dieciocho presentación de recursos veintitrés de marzo de dos mil dieciocho resultados de la evaluación veintiséis de marzo de dos mil dieciocho aprobación de la relación de abogados aptos por la sala plena se efectuará en forma oportuna número uno lugar de presentación mesa de parte de ocho AM a una y treinta PM y de dos y quince a cuatro y treinta PM ubicado en la esquina de Quirombo, Lognesi con avenida Mancocapa cuadra dos San Gabriel Villa María el Triunfo documentos a presentar bueno hay un hay una bolita ahí pero voy a decirles como uno solicitud de postulación dirigida al presidente de la comisión con indicación expresa del nivel de postulación paz letrado especializado mixto o juez superior y de los códigos que contiene su expediente postulación debiendo señalar su correo electrónico a fin de ser notificado dos copia del DNI vigente tres copia legalizada del título profesional de abogado cuatro constancia de habilitación en donde se indique la fecha de incorporación al colegio de abogados punto y seguido aquella constancia que solo indique el estado de habilidad y no la fecha de colegiación no será considerada cuatro currículum vite documentado cinco declaración jurada formato uno y dos declaración jurada formato dos para quienes no hayan elaborado en el PJ folios doscientos tres por favor hay un recuadro que establece el postulante será descalificado del concurso si no presenta los documentos señalados en la forma y en el orden que se indica dos si su file de postulante no se encuentra debidamente foliado siguiendo estrictamente el orden anterior y de forma ininterrumpida tres si de la constancia del colegio profesional se aprecia que no cumple con el número mínimo de años que para cada nivel establece la ley veintinueve mil doscientos setenta y siete ley de carrera judicial paréntesis artículos siete ocho y nueve publicidad tres publicidad en las instalaciones de la corte superior de lima sur en el portal web institucional en el facebook de la corte en el correo institucional rubai grup vice y en el diario oficial del peruano folios doscientos cuatro por favor señores magistrados aparece el primer formato que debía ser llenado por los postulantes declaración jurada de abogados para el desempeño donde declaran bajo juramento las prohibiciones que debía ser llenado por los postulantes folios doscientos cinco por favor es el formato dos donde aparece otra declaración jurada que los postulantes debían declarar bajo juramento que no contaban con ninguna medida disciplinaria y que si es que contaban vieran a conocer de qué se trataba esta medida dije que tiene relación con el documento órgano de prueba dieciocho señor por favor es muy puntual también folios doscientos ocho este es un oficio en setecientos noventa y nueve guión dos mil dieciocho pcsj limasur barra pj de vía maría el triunfo doce de marzo dos mil dieciocho dirigido a editora perú presente tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de solicitarles se sirvan disponer la publicación de la convocatoria dirigida a los abogados para el desempeño como jueces supermunorarios en la modalidad extraordinaria de la corte superior de lima sur en los niveles de jueces superiores especializados mixtos jueces de paz letrados en el boletín oficial del diario el peruano la misma que deberá ser publicada los días miércoles catorce jueves quince viernes dieciséis de marzo el año curso debiendo consignarse en la parte inferior de la misma la comisión marco fernando ser navazán presidente la corte superior de lima sur aparece suscrito con un sello marco fernando ser navazán presidente corte superior de justicia lima sur poder judicial y una rúbrica folios doscientos nueve y doscientos diez doscientos nueve por favor aparece la misma fecha convocatoria señores magistrados que ustedes advertirán de la que ya he dado lectura los mismos documentos puede bajar por favor folios doscientos nueve puede bajar un poco más doctora por favor aparecen cuáles eran los requisitos que están la solicitud la copia el dni que ya he dado lectura la constancia habilitación y habilitura folios doscientos diez por favor aparece las causales de descalificación que también ya he dado lectura para que se publiquen en el peruano folios doscientos once por favor aparece publicado el formato número uno que declaraban bajo juramento las prohibiciones que debían tener los postulantes y folios doscientos once guión a por favor aparece publicado el formato dos que es la declaración bajo juramento de los postulantes de no contar con ninguna medida disciplinaria y si contaban con alguna para que especifiquen lo al respecto señores magistrados ¿por qué la fiscalía ha incorporado estos dos documentos? ustedes advertirán del documento número diecisiete los únicos formatos voy a empezar por ahí que han sido aprobados en esta convocatoria son los números uno y dos a los cuales se ha hecho referencia y se ha sido materia de publicación en el diario oficial del peruano no hay ningún formato de solicitud de inscripción eso va a traer relación con los documentos que más adelante se incorporarán pero lo que quiero resaltar es que dentro de los documentos la solicitud dirigida al presidente únicamente debía decir el nivel al que se postulaba ejemplo dice acá paz letrado punto especializado o mixto punto o juez superior y asimismo la constancia de habilitación donde se indica la fecha de incorporación de abogados y en esta misma convocatoria publicada en el peruano se da a conocer a los postulantes a nivel nacional que serán descalificados si no presentan estos documentos y esta publicación señores como ya he referido tanto del formato uno y dos y estas en los requisitos que se había mencionado que fueron reeditidos por el señor marco fernando ser navazán como presidente al diario la república también según esta convocatoria de la comisión habría sido publicado como lo dijeron los testigos integrantes de la comisión que han concurrido a rendir su declaración testimonial también en el portal web institucional en el facebook de la corte en el correo institucional grubal y en el diario oficial del peruano en ningún extremo refieren que algunos de los integrantes debían de comunicarse y no sé si con académicos no sé si con jueces supremos o con personas allegadas para pedirles nombres de postulantes a esta convocatoria conforme si lo realizó el acusado marco fernando ser navazán es todo lo que quería dar a conocer y ya traer a colación con otros documentos que incorporaré posteriormente gracias señora no no tiene por qué señora procuradora sí señor magistrado resaltar de los documentos que ha realizado el señor fiscal las que aparecen a foja doscientos tres y doscientos diez donde aparece el recuadro de las condiciones por las cuales los postulantes podrían ser descalificados al concurso que se ha convocado eso es todo señor magistrado gracias el señor abogado el señor abogado que se incorpore al debate y oportunamente haremos los los descargos correspondientes en etapa de alegatos gracias ahí vamos a dejar la lectura de documentos vamos a conocer la resolución que hemos emitido respecto al pedido de la fiscalía provincial de los pedidos blancos doctor Cotrina dio el mensaje perfecto gracias resolución número dieciocho Lima cuatro dado cuenta con la razón de la especialista de causa informando lo siguiente uno el ingreso del oficio número nueve guión dos mil veinticuatro guión mp guión fn guión cifra guión eef guión cf guión 2d guión mp guión rp entre paréntesis sf punto veintiséis guión dos mil veintidós cierro paréntesis remitido por Gladys Yané Rojas Castro fiscal provincial del segundo despacho de la fiscalía subpraprovincial del equipo especial de fiscales abocados al conocimiento del caso los cuello blanco del puerto mediante el cual solicita copias certificadas de los documentos que a continuación se detalla con el fin de continuar con las investigaciones correspondientes en la carpeta fiscal número veintiséis guión dos mil veintidós seguida con entrevista San Ginés Palomín Araujo por el delito de tráfico de influencias en Arabia del Estado dos asimismo el oficio número diez guión dos mil veinticuatro mp guión fn guión f supra guión ee guión cb guión dos guión mp guión rp ocho cf punto veintiséis guión dos mil veintidós remitido por la señora Gladys Rojas Castro fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Supra Provincial del equipo especial caso cuello blanco del puerto mediante el cual amplía los fundamentos de la solicitud de información realizada con el oficio nueve guión dos mil veinticuatro adjunta la disposición fiscal número siete y la disposición de fiscales uno dos tres cuatro cinco que provienen de la carpeta fiscal número veintiséis guión dos mil veintidós seguida contra Evita San Ginés Palomino Araujo por el delito de tráfico de influencia en perjuicio del estado tres en ambos oficios solicita el ministerio público las siguientes copias certificadas primer grupo uno escrito de fecha diez de enero del dos mil veinticuatro presentada por la testigo Evita Palomino Araujo dos cédula de notificación dirigidas a la testigo Palomino Araujo tres constatación policial hecha en la persona de Palomino Araujo cuatro tomas fotográficas del domicilio de Palomino Araujo recaído en el expediente número veintiuno guión dos mil diecinueve guión dieciocho en la sesión de audiencia pública del veinte de febrero dos mil veinticuatro toda vez que no asistió a las situaciones programadas por este despacho fiscal segundo grupo uno los medios de prueba presentados en el requerimiento aplicatorio en audiencia de juicio oral en el expediente veintiuno guión dos mil diecinueve dieciocho en el procedo seguido contra Marco Fernando Cerna Basal por el delito de cohecho pasivo específico proveído en la sesión del juicio oral del veintinueve febrero del año en curso tercer grupo uno del oficio número cuatro cuatro seis guión dos mil veinticuatro guión gr y punto c a j d r s slash h r c d guión dc de fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós remitido por el hospital regional docente de Cajamarca eh el informe médico de la investigada Evita San Ginés Palomino Araujo en la sesión de juicio oral de fecha siete de marzo del dos mil veinticuatro cuarto grupo del acta de sesión de juicio oral de fecha catorce de marzo del año en curso y o en defecto el audio correspondiente cuatro al respecto luego de la revisión del cuaderno de base se advierte que no se ubicaron todos los documentos solicitados puntualizándose que sobre el escrito de fecha diez de enero de dos mil veinticuatro se advierte del sistema que no ingresó ningún escrito del atestivo Evita San Ginés ve sobre las copias certificadas de los medios de prueba presentados en el requerimiento acusatorio en audiencia de juicio oral en el expediente número veintiuno guión dos mil diecinueve y dieciocho seguida contra marco Fernando Ternabazán por el delito de cohecho pasivo específico en Arabia del estado proveído en la sesión de audiencia pública de juicio oral de fecha veintinueve de febrero dos mil veinticuatro en este extremo se advierte que no guarde relación el enunciado con la parte final en los solicitados considerando primero conforme a los solicitados en los oficios número nueve y diez guión dos mil veinticuatro mp guión fn guión f supra guión ee f guión cbp guión dos de guión mp guión rp ocho cf punto veintiséis guión dos mil veintidós remitido por la fiscalía supra provincial del equipo especial caso cuello blanco del puerto y a la razón emitida por especialista de causa así como las opiniones del representante del ministerio público y de la procuraduría en el sentido que se devuelvan los oficios al fin de que la fiscalía recurrente preside su pedido mientras que la defensa opinó que se sujeta a lo que resuelve esta suprema sala penal se aprecia que los documentos producidos en la etapa intermedia en este cultural guardan conexión con la investigación que viene revisando la fiscalía asistada en ese sentido el pedido efectuado por la señora fiscal con el fin de que cuente con la información necesaria para que pueda ejercer su rol acusatorio conforme lo establece los incisos uno y dos del artículo cuarto del título preliminar del código personal penal en adelante cpp corresponde autorizar la entrega de las copias santificadas solicitadas y que han sido ubicadas segundo de otro lado cabe indicar que si bien no se ubica el documento denominado escrito de fecha diez de enero de dos mil veinticuatro presentado por la testigo evita sanguinés a lo minorado y sobre el pedido de los medios de prueba presentados en el requerimiento acusatorio presentado en audiencia de juicio oral en el expediente veintiuno de dos mil diecisiete dos mil dieciocho en el proceso seguido contra marco ser navazán por el delito de cohecho pasivo específico proveído en la sesión de juicio oral del veintinueve febrero del año en curso difiere mientras la parte inicial al final tercero en ese contexto con el fin de que la fiscalía antecitada cuente con la información necesaria para que pueda ejercer su rol acusatorio conforme eh lo citado y no afectar el curso de la investigación y del principio de publicidad establecido en en el hechizo cuarto del artículo ciento treinta y nueve de la constitución política del estado corresponde autorizar la entrega de las copias certificadas solicitadas y que han sido ubicadas y que se encuentran detalladas a continuación primer grupo uno se ve unas de notificación dirigidas a la testigo Palomino Araujo dos por tratación policial hecha a la persona de Palomino Araujo tres tomas fotográficas del domicilio de Palomino Araujo recaído en el expediente veintiuno guión dos mil diecinueve guión dos dieciocho en la sesión de audiencia de pública el veintinueve febrero dos mil veinticuatro toda vez que no asistió a las citaciones programadas por este despacho fiscal tercer grupo uno del oficio número cuatro cuatro seis guión dos mil veinticuatro guión gr guión c a j d r s slash h r c d guión c de fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós remitidos al hospital regional docente Cajamarca eh con el informe médico de la investigada Evita San Ginés Palomino Araujo en en la sesión de juicio oral del siete de marzo dos mil veinticuatro cuarto grupo uno del acta de sesión de juicio oral de fecha catorce de marzo del año cuarto. Estando respuesto disponemos que el área de relatoría remita por la vía más rápida las copias certificadas de los documentos detallados en el segundo considerando la presente resolución al segundo despacho de la fiscalía supraprovincial del equipo especial de fiscales abocados al conocimiento del caso los casos los Cuellos Blanco del Puerto dejándose constancia en autos eh firmados Neira Flores, Cotrina Miñano y Alarcón. Señor fiscal se le notifica. Conforme señor, conforme. Se le notifica la procuraduría. Conforme señor. Se le notifica la defensa del señor Cernabazán. O sea, venimos a la decisión de la sala, señor. Bien, muchas gracias. Entonces, siendo las eh catorce horas con cinco minutos habiendo avanzado hasta el documento que todos hemos escuchado y se ha discutido, vamos a suspender esta sesión para la la fecha y hora que ya hemos indicado que es el veinticinco de abril de dos a tres de la tarde. Vamos a hacer la oralización de documentos veinticinco de abril de dos a tres de la tarde y vamos a procedir con el documento que corresponde que ha sido ofrecido por la fiscalía. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Señor Marco Cernabazaba por los apremios de ley a los señores sujetos procesales bajo la responsabilidad disciplinaria que corresponde. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.